El mar de Barents El mar de Barents son miles de kilómetros a nado por las gélidas aguas árticas hasta las islas Lofoten, donde cada año vuelve a desovar, los que hacen que el bacalao incremente su musculatura y adquiera una textura más firme. Su alimentación durante este viaje, rica en marisco y pescado, le aportará los minerales que caracterizan su sabor inigualable. Por algo, los pescadores de las Lofoten esperan cada año su llegada, convirtiendo su pesca en todo un acontecimiento. Cocinado de mil formas, su carne siempre blanca, firme y jugosa, hace del Scray un placer para los paladares más exigentes. Sin duda, el mejor bacalao del mundo. Scray, el bacalao más sibarita.